Una avalancha sorprendió a los esquiadores en un centro de esquí, esto fue en Taos, Nuevo México. Cerca de 100 voluntarios, perros especiales, participaron en las tareas de búsqueda y encontraron a dos hombres sepultados bajo la nieve sin respirar. Ambos fueron llevados al hospital donde uno de ellos murió y el otro permanece grave. Los administradores del centro dicen que habían tomado todas las precauciones e investigarán qué fue lo que causó la avalancha. N. reveló que Heidi no era hija suya. Viene y me dice, fíjate que la negrita dicen que no es mi hija, entonces vengo yo y le dije, tú estás loco.